¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenido a estas microcapsulas, micro tips, tips, llámenle como quieran. Pero son videos más cortos de lo habitual, donde en realidad te traspasa un poco el conocimiento que he aprendido con el tiempo y que me ha ayudado a resolver más de alguna pana o de algún problema en lo que sea que está haciendo. En este caso, lo que tengo que hacer, y no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado en algún momento, que estos pomos o estos, no sé, agarres de las llaves se les rompen o tienen algún problema particular con ellas, entonces tienen que repararlo, ¿cierto? Tienen que cambiarlo de alguna manera. Otro problema también que me ha ocurrido es que esta llave ya tiene mucho tiempo y por más que uno aprieta, 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 el agua sigue saliendo y uno nota que sale por acá, por detrás, pero no está claro por dónde sale. Bueno, el día de hoy lo que yo quiero hacer, y el problema que a mí me tiene haciendo esto, es sacar este pomo y no me resulta porque el tornillo ya está bastante corroído y en verdad no me permite hacer el trabajo que quiero hacer. Y como pueden ver, al momento de abrir la llave, se puede ver que está goteando por ahí, ya, o sea que la llave en realidad, o más bien el fuelle, tiene un problema, las gomas que tienen adentro tienen un problema. Tú te preguntarás, ¿qué goma? Bueno, acá tenemos una llave nueva, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es sacar un tornillo y acá puedes ver que hay un vástago y tiene su freno, ¿ya? Espero que se vea bien. Lo que tenemos que hacer es con una llave de tuerca, o con una llave francesa, idealmente sacar esto, para hacerme un poco de palanca, y acá voy a girar para el otro lado. Salió súper simple, la verdad. Ahí lo estoy sacando, y aquí tienen que ver con mucho detalle. Entonces estoy sacando, está el vástago, está la tuerca que sostiene el vástago, que lo mantiene en el centro, cuando yo saco esto, y acá lo que podemos ver en este vástago es la goma, una goma, el hilo y otra goma. Entonces acá se entiende que tenemos la goma que me permite que el agua no salga a través de la T, y la goma que funciona o entra a funcionar cuando yo cierro la llave. Entonces cualquiera de estas dos gomas con el tiempo, los minerales que vienen en el agua, echan a perder estas gomas, o también podrían echar a perder el mismo material. Entonces lo importante es que, una vez que queramos reparar esto, antes de que llevemos al gafister para que nos cambie la T completa, es ver si es que podemos, cambiando solamente el vástago, solucionar nuestro problema. Entonces yo voy a hacer lo mismo acá. Voy a soltar este de acá, esperemos que sea facilito. Ojo con forzar mucho esto siempre, porque ahí es donde nos podemos arriesgar a echar a perder los hilos que vienen en la T en este caso. Ahí está bastante libre, así que vamos a ir lentamente sacando esto. Y ahí está. Miren. Qué lindo se ve esto. Y tenemos el vástago bastante, bastante echado a perder en comparación con el otro. Fíjense. La goma superior quedó pegada en la T. La de abajo se ve bastante, de hecho se ve bastante más gruesa que la que viene acá. Así que eso quizá es un punto a favor que tenía esta antigua llave. Pero por lo demás, lo demás está bien echado a perder. Así que vamos a retirar la gomita que estaba acá. Se ve igual más apretada, se ve más delgada de lo que sería comúnmente. Pero ahí está. ¿Ya? De repuesto no nos va a servir mucho. Y lo que sí, tienen que limpiar como sea, esta parte de acá adentro del tubo. Yo en mi caso tengo aquí una esponjita, una aislación. Revisen bien quién o quién restos acá adentro. Hay que sacar ojalá el óxido de alguna forma. Pueden ver, está un poco oxidado, está un poco sucio. Si pueden y se ven mucho mineral alrededor de la boca de la T, pásenle una pequeña lija escofina o algo por el estilo que les permita sacar ese exceso. Muy, muy levemente. No queremos arruinar la perfecta curvatura que ella tiene y el perfecto alisado que ella tiene. Así que mucho cuidado. Lo hacen, lo limpian y ya estaríamos en condiciones de poner la nueva llave. Sería un tramo complicada porque decía esto de verdad que es demasiado obvio. Pero hay gente que en verdad no lo sabe. Y creen que el problema es con la soldadura, creen que la llave ya murió y por ende hay que hacer todo de nuevo. Se contrata un gaffiter para que desolde eso y te ponga la nueva T. Entonces de verdad que hay veces que no va a ser necesario. Yo cuando cambiaría la T si es que supiera que por ejemplo la T está por algún momento obstruida con tanto mineral o algo por el estilo. Pero eso me daría cuenta porque no saldría agua por acá. Por lo tanto ahí recién me pondría a intervenir la T. Tendría que desoldar y volver a soldar una nueva. Pero en algunos casos en verdad no va a ser necesario. Va a ser mucho más rápido hacer esto. Y quizás para más adelante programarse y hacer este cambio. Pero en algún punto, obviamente por la urgencia, con este cambio de vástago tendríamos la pega totalmente resuelta. Y aquí no le den un apriete demasiado fuerte compañeros y compañeras. Con uno leve ya no deberían tener problema alguno. ¿Ya? Bueno, en este caso no aplicaría este rojo sinceramente. Pero no había más. Esta es el agua fría. Y ahí está cerrada. Así que vamos a dar el agua y vamos a comprobar si es que esto nos quedó bien. Vamos a darle despacito. La dejo un poco para que gote cualquier impureza que haya quedado dentro. Y con eso ya estamos con nuestro problema solucionado. Y ya no me está goteando esta llave. Así que, amigos y amigas, ojalá que te haya servido este video. Si te sirvió, déjale un like. Compártelo con cualquier persona que tenga este problema que le pueda servir. Y por supuesto, déjame cualquier duda abajo en los comentarios. Yo soy Cristian. Esto es Proyecto Sustentable Ñamco. Y nos vemos en otro microtip. Chau, chau. Que estén bien.